Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Isabel Inclán, bienvenidos a una emisión más de Correo TV. Yo soy editora general de Correo Canadiense, el semanario que usted puede consultar cada jueves en triple W correo punto sea. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que tiene que ver con la campaña pública que se titula Neighbors, Friends, and Families, que incluye a los adultos mayores transgénero o queer. Y para eso le doy la bienvenida a Rodrigo Briones, a Celeste Bilbao, y Agustina de Benedetti. ¿Cómo están? Gracias. Perfecto, fantástico. Gracias a ti. Muy bien. Bienvenidos por estar aquí. Y bueno, seguramente ustedes ya los conocen, pero para quien no los conozca, bueno, les comento, Rodrigo Briones es locutor, un locutor de larga trayectoria, y tiene diversos talleres desde hace varios años he estado trabajando con los adultos mayores, sobre todo de habla hispana, con varios grupos, coordinándolos, actualizándonos en cuestiones de tecnología, de cómo usar la nueva tecnología. Celeste Bilbao Joseph es, tiene una maestría en psicología clínica de adultos y coordina grupos en el centro para gente de habla hispana. Y Agustina de Benedetti es licenciada en psicología clínica con una maestría en psicología de consejería. Como ven, ellos tienen una larga trayectoria en cómo trabajar con los adultos mayores, sobre todo desde el punto de vista quizá de psicología clínica o psicología social. Comienzo contigo, Rodrigo, nos puedes comentar acerca de este programa Neighbors, Friends, and Families. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Qué incluye? Bueno, me parece que lo primero es agradecerte, Isabel, por poder compartir con todos qué es lo que estamos haciendo con este proyecto, que ya lleva cuatro años de haberse comenzado. Cuando nosotros en Family Service empezamos a trabajar con el abuso a los adultos mayores en la comunidad latino-hispana, lo hicimos con un programa que incluía el trabajo en conjunto con la Asociación de Cineos de Habla Hispana, y allí nació mi relación, digamos. Evelyn Kachanovski, que es una psicóloga que trabaja en Family Service, me invitó a participar de este proyecto, estoy hablando de un proyecto muy viejo que tiene como diez años, y después de eso me invitaron a participar dentro de Family Service, me contrataron para trabajar en Family Service con la comunidad latino-hispana at large, es decir, en todo su conjunto. La idea era poder acercarles a la comunidad latino-hispana un espacio donde los adultos mayores pudieran tener un espacio de socialización, pero también un espacio de aprendizaje, un espacio de contención. Y así trabajamos durante, venimos trabajando desde hace diez años, pero hace cuatro años atrás, la que era en ese momento la manager de, mi manager, del programa, digamos, del programa de adultos mayores, dice, Rodrigo, pero vos que sos este hombre de radio, ¿no te parece que podríamos hacer una campaña pública? Le digo, bueno, me parece fantástico. Entonces, le dije, bueno, déjame que yo busque dónde están los fondos para hacerlo, y así fue como llegamos al programa provincial que se llama Neighborhood Friends and Families, que ellos trabajan con distintas organizaciones de la comunidad, no solamente latino-hispana, esto es de toda la comunidad en general, ¿no? Entonces, nosotros lo que aportamos a este programa del gobierno provincial es una patita, ¿cuál es la patita? La comunidad latino-hispana. El objetivo de este proyecto es, o de este programa, o de lo que nosotros hacemos, es una campaña pública para crear conciencia sobre el abuso a la comunidad de adultos mayores, y específicamente a la mujer adulta mayor, porque resulta ser que el abuso hacia la mujer, no hace falta que yo me extienda en esto, hay personas que saben mucho más, pero el abuso a la mujer es un estigma que tenemos nosotros en nuestra comunidad. Nosotros como hombre, yo, Rodrigo, como hombre, cargo con el privilegio de ser hombre, y es algo que las mujeres tienen que sufrir, no haber nacido como hombres, y tener que sufrir a los hombres que son machistas, abusadores, de constantes microgresiones, y muchas veces son cosas que no están presentes, que no están, uno no es consciente de que es así, pero es así. Entonces, este programa, lo que tiende, es a poner en evidencia lo que está oculto. Entonces, venimos trabajando, como decía, desde hace cuatro años, y en algún punto, porque el primer coordinador que estuvo con nosotros fue Caro Castro, un psicólogo, también un consejero, de mucho trabajo en la comunidad, que trabajó incluso con Celeste, bueno, que cuente después Celeste. Entonces, Caro estuvo trabajando con nosotros, y Caro pertenece a la comunidad LGBTQ. Entonces, allí nosotros nos dimos cuenta que había una resistencia, en las organizaciones que trabajan con la comunidad latino- hispana, hay una resistencia a tocar el tema LGBTQ. Entonces dijimos, ¿por qué no abrimos este capítulo? Y así fue como la invitamos a Celeste a que se sumara, y formamos un equipo fantástico con Caro y con Celeste, y después Caro se fue, maldito, ¿por qué se fue Caro? No, no está mal, no debe decir que sí. Pero bueno, antes de, para continuar con esto que tú estás diciendo precisamente, Celeste, yo te pregunto, ¿cómo está este asunto de los adultos mayores que pertenecen a esta comunidad LGBTQ? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hay tanto para decir y poquito tiempo. La problemática, la problemática que ellos enfrentan. Bueno, primero que para lidiar con cualquier tipo de dificultad, hay que saber los datos y el contexto anterior, ¿no? Desde dónde nos encontramos. Y en cuanto a las estadísticas, lo que sabemos, Agustina, Rodrigo, Caro, cuando estaba trabajando con nosotros, es que no hay datos actuales disponibles sobre el número de personas canadienses que se consideran seniors o adultos mayores, o sea, más de 60 o 65 años, que se identifican como miembros de la comunidad LGBT. No hay datos. Sin datos es muy difícil creación de programas, encontrar los fondos adecuados para satisfacer las necesidades de esta comunidad, etcétera. Entonces, la sexualidad en general, a veces en la comunidad latina, es un tema que se encuentra como tabú. La sexualidad en la tercera edad, aún más tabú, ¿verdad? Hay personas que consideran que no hay sexualidad, no hay actividad sexual en la tercera edad, porque es totalmente un mito, es totalmente erróneo, pero no es percibido de esa manera. Por lo tanto, no hay servicios a veces que puedan hacer satisfacer estas necesidades. Y con la, respecto a la comunidad LGBT, aún hay más discriminación y más ausencia de servicios, porque es como otro layer, otro nivel de, de, de opresión que se ejerce sobre esta, sobre esta comunidad. Por ejemplo, sabemos que en las mujeres trans, la expectativa de vida, por ejemplo, es de entre 35 y 40 años, cuando de una mujer cisgénero heterosexual, es más o menos 80, entre 80 y 90. Solo con ese dato, sabemos que la diferencia es enorme. Nada más un dato, ¿por qué esta esperanza de vida tan corta? Bueno, porque no, no tiene que ver con la identidad de género en este caso, o la orientación sexual, sino con los factores que son sistémicos. Por ejemplo, la falta de acceso a, a los servicios, la discriminación que se encuentran cuando van a, a, a recibir, por ejemplo, servicios médicos, los doctores a veces no están entrenados para, para entender cómo es que funciona el cuerpo de una persona que no se encuentra con su identidad de género, que no, no coincide con la, el sexo biológico, el tema de, están más expuestas al VIH, porque a veces como no tienen oportunidades laborales, tienen que recurrir al tema, al trabajo de la prostitución, la pobreza, la violencia social y política, todas estas cosas hace que, que la, la, la expectativa de vida baje. Ok, muy bien, y ahora voy con Agustina, ¿qué nos puedes comentar acerca de este programa Neighbors, Friends and Families? ¿En qué momento se encuentra, más o menos, en el caso de la comunidad latina, cuántos integrantes tiene, cómo opera? Bueno, una de las situaciones que nos hemos encontrado, justamente yo comencé en, en el proyecto, en plena pandemia, en el año pasado, y el gran desafío que, que nos hemos encontrado, así como ya contaban Rodrigo y Celeste, sobre todos los desafíos que se tienen en la comunidad, se le agrega ahora la pandemia. Entonces, el desafío para nosotros fue encontrar de qué forma podemos hacer todo nuestro trabajo que estábamos haciendo, que se tenía haciendo en persona, hace años atrás, pero de esta forma virtual. Es así que empezamos a trabajar en equipo para desarrollar unas estrategias para poder servir a la comunidad, y entender qué era lo que estaba pasando, y a todos estos factores de riesgo que Celeste comentaba, se le agrega uno más, que es la pandemia y los efectos que le agrega eso, ¿no? El aislamiento, que es un efecto claramente muy visible en todo esto de la pandemia, y cómo eso también agravaba, incrementaba también el riesgo de violencia en las casas. Eso es algo que hay, están habiendas estadísticas en este momento, de cómo la pandemia ha incrementado muchísimo la violencia en el hogar, en muchísimas situaciones. Justamente. Entonces, sí. Y a esto voy para poder dar otra última ronda de preguntas. Rodrigo, nos pudieras comentar específicamente, en términos de violencia hacia la, hacia este sector de la población. ¿Cuál es la problemática un poquito más común que tú te has enfrentado? ¿Qué es lo que ellos se enfrentan cuando hablamos de violencia o maltrato, quizá explotación? Muchos de ellos son traídos a este país para ayudar con los nietos. ¿Y qué situación se, se genera? ¿Qué situación has encontrado tú? ¿Y qué soluciones podemos plantear a este problema? Yo no podría mensurar cuál es el más común. No podría decir en porcentajes cuáles, cuáles son, digamos. Pero lo que sí puedo saber es que lo que me dicen quienes se acercan a mí es que no son respetados en sus deseos. Los adultos mayores muchas veces son tenidos como si fueran una bolsa de papa, los llevan de aquí para allá, y no son respetados sus derechos. Esto me parece que es la continuación de una costumbre que cada uno de nosotros arrastramos. Recuerdo, digamos, tú sabes, esto es una campaña pública, lo hacemos en radio, lo hacemos en los medios sociales, y una vez hablando en radio, un señor que me llamaba desde Winnipeg me dijo, yo perdí a mi familia, yo perdí a mi esposa, porque yo hice lo mismo que hacía cuando vivía en mi país. Y cuando llegué a este lugar, mi esposa me mostró que había una falta de respeto a sus derechos. Entonces, como yo no lo podía entender, me tuve, me separé y lo perdí, me lo decía llorando el señor, ¿no? Un hombre grande ya. Pero fue muy valioso porque esto demuestra un poco cuál es el punto que, el punto de quiebre, digamos. Venimos con una costumbre, la arrastramos, la traemos a este país, y resulta que aquí las cosas son distintas. Esto me parece que es lo que pasa. No respetar al adulto mayor en su condición de adulto mayor. Claro, sobre todo porque sabemos que muchas veces, te decía, son traídos para ayudar a los, el cuidado de los nietos, ahorrarse una guardería, un day care, mientras los padres trabajan, pero esto crea precisamente una condición de quizá el abuelito no esté preparado, la abuelita, para hacer todo este trabajo sustituyendo a una niñera y cuidando los nietos, ¿no? De tiempo completo. Entonces es un poquito difícil. ¿Y quién es el que más sufre? La mujer. Porque este es el punto, digamos, ¿no? Porque al final del camino viene papá y mamá a hacerse cargo de mis hijos, pero quien carga con la limpieza de la casa es la mujer, quien carga con atender a los niños es la mujer, y después que cuando los niños crecen ya, los abuelos ya no sirven, digamos. Entonces quedan, quedan en la calle. Y el extremo es que quedan en la calle, porque no tienen seguro social, porque no tienen cobertura del del gobierno provincial o nacional, digamos, no tienen, no son ciudadanos. Bueno, en fin, quedan sin ningún tipo de protección. Desamparados, ¿no? Claro. Y solos. Y solos. Y por eso es que nosotros hacíamos un tanto hincapié en en entender de que si bien hay muchos recursos y muchos programas y muchas cosas accesibles acá dentro del gobierno local de la ciudad y también de la provincia, sentíamos que no había accesibilidad en cuanto al idioma. Mucha de la información, los recursos están hasta promocionados en inglés. Entonces es por eso que creamos una website para poder aclomerar toda esta información de lo que es la violencia, de cuáles son los factores de riesgo, que muchos son los que ellos estaban mencionando. Qué interesante. ¿Cuál es esa web, Agustina? Es www.caminantes.info. www.caminantes.info.info.info. Elegimos el nombre caminantes. Esto lo vamos a poner justamente en la pantalla para que usted lo pueda copiar muy bien. Gracias. Elegimos el nombre caminante justamente porque confluye en todos los sentidos, ¿no? Somos todos caminantes, tenemos un trayecto andado y a veces esto de cambiar de camino. Muy bonito, muy bonito. Además se hace camino al andar, ¿no? Como dice la canción. Eso mismo salió. Exactamente. Y bueno, Celeste, regreso contigo hablando de la comunidad LGBTQ, de los adultos mayores. ¿Qué es lo que nos puedes decir pensando en una auditorio, parte del auditorio que nos está escuchando, que quizás sea un adulto mayor que todavía no ha salido del closet, o quizás sea un adulto mayor que todavía este tema le hace ruido y tiene cierta homofobia. ¿Qué les pudieras decir a estas dos personas? O tuvo que entrar y respondí a la tercera, o es un adulto, una adulta mayor, un adulto mayor que tuvo que volver al closet. También por la remera de mocha, por la claro. Porque en los hogares de cuidado a largo plazo no nos aceptan, porque la comunidad no lo acepta, entonces tiene que volver otra vez al closet. Sí, yo les diría que también es una cuestión de reaprender otros modelos culturales de sexualidad que sean menos represivos, ¿no? De los que venimos, de los que estamos acostumbrados, y que traten de conectarse. Como dice Agustina y Rodrigo, los servicios están ahí, los hemos creado, están disponibles, y es importante, hay un montón de adultos mayores que pertenecen a la comunidad LGBT que están solos, que realmente están sufriendo con la pandemia aún peor, pero que han estado solos por mucho tiempo. Solos no en el sentido de estar sin compañía, sino en el sentido de que emocionalmente no pueden compartir quiénes son, no lo que hacen, quiénes son, no pueden compartir su identidad con sus familias o con la gente que los debiera amar más que nada, ¿no? Entonces es importante que a nivel social, digo yo, individual, en ese sentido que la diversidad se ha visto como una riqueza, como una complementariedad, como un defecto social, que todos podemos ser parte de la sociedad, no es que hay servicios o cosas que puedan ser buenas para unos y eso le quita el derecho a los demás, sino que al contrario, hay lugar para todos. Y cuanto más aceptante seamos con personas de diferentes comunidades, diferentes razas, diferentes edades, diferentes orientaciones, más nos enriquecemos todos en realidad. Gracias Celeste, y regreso contigo Agustina, ya casi se nos termina el tiempo, el público que nos está escuchando y que quiera unirse a Neighbors, Friends and Families, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Algún teléfono de contacto? ¿Algún email? Sí, puedes llamarnos al 416-755-5565 extensión 438. Y en cuanto al email, pueden enviar un email a mí, mi nombre es Agustina DE, la letra D y la letra E, arroba FamilyServiceToronto.org Ok, muy bien, no se preocupen, aquí en la pantalla lo van a ver, y esta es la forma en la que ustedes se pueden unir a esta campaña pública Neighbors, Friends and Families, y no lo piense, únase, únase a algún grupo, pásenla bien, aprenda, como dice Celeste, tenemos que reaprender, reeducarnos, nunca es tarde para reeducarnos, sobre todo viviendo en este país, que es un país de bienvenidas, y un país de reeducación y de aceptación de las diferencias, así es de que yo les doy, pues, muchísimas gracias a Agustina, a Rodrigo, y a Celeste, por su participación en este programa, por venirnos a compartir acerca de esta campaña pública. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Isabel. Gracias, gracias a ustedes por su participación, y gracias a ustedes por el favor de su atención, y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.